Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tuve, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Pepito se va de misiones por un año al África. Al llegar a la aldea, fue recibido por el jefe. Onga Onga, saludo Pepito. Bienvenido a la aldea, Macuto Macuto. Muchas gracias por este cálido recibimiento jefe. Yo vine aquí solo para ayudar y poder aportar mis esfuerzos a esta maravillosa comunidad. ¿Hay algo que debas saber sobre las reglas que hay que cumplir aquí? Onga Onga, la única regla es que no te metas con nuestras mujeres. Perfecto jefe, no se preocupe. 9 meses más tarde Buenos días jefe, me dijeron que me anda buscando. Onga Onga, mi hija tuvo un bebé blanco a noche. Y tú eres el único blanco que hay en todo el área. Debes morir por violar las leyes administrativas. Pero, pero, pero jefe, debe haber una explicación. Sé que se ve de esa manera. Pero, pero, de esas cosas suceden. Mira, ahí usted ve unas gallinas blancas. ¿Y dónde está la gallina de color café? Solo veo una. Onga Onga, está bien, tú ganas. Me quedaré callao del bebé. Si tú te quedas callao de la gallina. Ah, look at the top of his head. Se va a la. Se va a la. Gracias por ver el video.